A mí me parece que la libertad real es que nadie te rompa las bolas, o sea, que cada uno haga lo que quiera. A Julieta Cardinali no le gusta que le hagan entrevistas, está cansada de contestar y sobre todo de contestar temas que no quiere contar. Sin embargo, siempre estuvo en pareja con hombres famosos, o muchas veces, está encarnando ahora su último trabajo, es el de Claudia Villafaña, la mujer de Maradona. O sea, está en la cresta de la ola, pero no le gusta la entrevista. Es verdad. Es verdad. ¿Es una evolución hacia una especie de fobia? No, no me considero fóbica, o sea, la fobia me parece que es una cosa enorme. De hecho, una vez que estoy acá, estoy chocha, la paso bien y me relajo, no es que vengo acá a la defensiva, como no. Pero, más que no me gusta, me da fiaca, me da fiaca, prefiero siempre estar en mi casa. No siento, no tengo el ego enorme que necesito estar todo el tiempo hablando y contando lo que me pasa, o lo que pienso, o de, o lo que opino. Soy muy reservada. Entonces, me parece que más que fóbica, soy reservada y fiaca. Estás protagonizando a Claudia Villafaña y tengo entendido que estudiaste mucho el personaje. Sí, tuvimos la suerte, digo tuvimos porque nos pasó a la mayor parte del elenco, tuvimos siete meses de ensayo, que no es lo normal. Yo creo que es construirla, es construir el universo de Diego, la serie sobre Diego Armando Maradona. Y todos nosotros, todos los otros actores, estamos construyéndole su mundo. Entonces, acá tenía que ver con el director, qué Claudia quería contar, cómo la quería contar, qué copo la quería contar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estudiaste las expresiones de Claudia? Primero, el equipo de caracterización que era espectacular. Y segundo, nosotros como actores, lo que hacíamos era ver muchos videos para las expresiones, para ver cómo la cadencia de la voz, sin imitar la voz, acercarte a esa cadencia que tiene. Fuimos a una coach vocal durante muchos meses. Ver muchos videos para la impronta física, eso es la construcción. Lo gestual, lo físico. Lo físico, las expresiones. Sí, o sea, sin caer en la imitación, porque si no, ahí ya sos un imitador, que no es la... Ninguno de nosotros somos imitadores, somos actores. Y además tenés que querer el personaje, ¿no? Siempre, siempre. Construyas el personaje que construyas, lo tenés que entender y no juzgar. Para mí lo más importante es no juzgar. ¿Y qué es lo que quisiste de Claudia? ¿Qué es lo que más te gusta de Claudia? Yo no lo sé cómo es realmente, no la conozco. ¿No te dio ganas de conocerla? Sí, por supuesto, pero no me parece algo totalmente trascendente para construirla. Pero después, digo. Sí, sí, sí. No sé, es difícil, ¿viste? Porque sí, sí. No sé, no me parece fundamental. No es fundamental para el personaje, está claro. Pero preguntaba en cuanto a tu propia curiosidad, ¿no? Haberte acercado tanto a esa historia. Sí, por supuesto. Además, realmente a mí me genera admiración. Es una mujer que a mí me genera admiración. Entonces, sí, obvio, me encantaría. El otro día estaba leyendo una entrevista a una mujer que se sacó las siliconas y es feliz de la vida. Sí. Y pensaba cuántas cosas hemos hecho a lo largo de la vida y hacen las mujeres para cumplir con el estereotipo, con el paradigma. Tratamientos, inyecciones, depilaciones. ¿No? Sí. Y no cambió, ¿viste? Porque uno dice, bueno, ahora las generaciones nuevas van con los pelos abajo. No, no, no. Van a la depilación definitiva. ¿Vos decís que no dejamos de hacer nada? No, calculo que algunas cosas sí, no, pero seguimos con un mandato muy fuerte de cómo hay que ser si sos mujer. Que no tenés que tener pelos abajo del brazo, que no podés envejecer, que pareciera como que está mal, ¿no? Que a la mujer se la castiga mucho más por crecer que al hombre, por envejecer, como si fuese algo malo. A la mujer tiene que ser joven. A la mujer tiene que ser joven, punto. ¿Por qué? O sea, es ridículo. Los hombres no. Ojo, no hablo de... No, los hombres no. Los hombres no, los hombres tienen panza y es que es simpático si tiene una panza así. Y las canas también. Y las canas, qué canchero. Esa warfare. ¿Por qué? Hay algo también en mirar... Atrasa todavía, ¿viste? Sí, y en mirar qué se hizo una mujer. Si está linda, si pasan los años, ¿qué se hizo en la cara? ¿Qué se hizo en la cara? Que también me parece mal criticar si te hiciste algo en la cara. A mí me parece que la libertad real es que nadie te rompa las bolas. O sea, que cada uno haga lo que quiera. O sea, si te querés poner un hombro acá, es problema tuyo. Ponételo. O sea, ¿por qué tenés...? ¿Quién soy yo para decir un hombro? Bueno, un hombro, sí, por ahí me lo quiero poner. Lo digo y me lo digo porque todas estamos y todos estamos todo el tiempo mirando un poco, ¿viste? Como, ay, qué feo lo que se puso. Es un ejercicio dejar de criticar, ¿eh? Hay muchas cosas que uno de a poco va dejando de hacer. Bueno, yo tengo muchos años de terapia. Tacos. ¿Qué? ¿Seguís con tacos? No, yo empecé con tacos. Antes no los entendía para nada, digamos, me costaban muchísimo. Siempre estaba con chatitas o no sé qué. Y ahora me divierten un poco más un rato. Yo, esto que decís de la mirada ajena y del... Tengo muchos años de terapia encima, trabajé mucho ese tema. ¿Por qué? Bueno, porque... Porque era culposa, porque... Porque sí, era más sufrida. Con el tiempo y con la vida y con las cosas que me pasaron en la vida, también aprendí a que no me importe. Y a empezar a estar concentrada en qué quiero yo, qué me gusta, qué tengo ganas, con quién tengo ganas de estar, ¿no? Como, tengo que ir a lo de no sé qué porque me invitó. No, si no quiero no voy más. ¿Eso te pasó siempre o te pasa ahora? Que con los años hay cosas que no haces porque ya no haces cosas por obligación, por ejemplo. No, yo creo que eso me lo dio la experiencia. Sí, yo creo que me lo dio más... De más grande empecé a aprender a no hacer cosas que no tengo ganas. Y en el caso este, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Ir a lugares, ir a comidas? Todo, todo. Ir a lugares, ir a comidas. En una entrevista que no tenga ganas. No vas. No voy. No voy. A ver, por supuesto, a ver. Laboralmente hay un montón de cosas que uno cede más porque hay obligaciones. Digamos, si uno está estrenando un programa, una serie, una película, tenés que hacer la promoción. No es que tipo, no, no me gusta, no hago nada. No, soy una persona con responsabilidades. Pero elijo. Digamos. Es curioso porque a veces desapareces totalmente del mapa. Totalmente. No se sabe nada de vos por un montón de tiempo. Yo no hago ninguna nota si no estoy promocionando algo. Me parece que no tengo nada para contar. No me siento que sea tan interesante lo que te... No me gusta opinar de lo que hizo tal o lo que no sé. No me interesa para... Pero real no me interesa. No es una postura. No me interesa. Entonces, no sé, si no tengo nada que contar del trabajo, ¿qué me hacen entrar a hablar de qué? Pero hay algo más. Tampoco te da miedo no estar. No. No existir en las fotos, suponete. No. No. Eso sí, nunca tuve. Eso sí, desde siempre. No, no. Yo creo que tengo el ego bien manejado, ¿sabes? Me parece que lo tengo como controlado. O sea, ¿valió la pena la inversión de terapia? Pues no sé, con todo lo que dejé. No, no, real. Eso sí, como... Es más, prefiero no... Digamos, eso me pasa desde chiquita. No me gusta ser el centro. No necesito ser el centro. Entonces, como vos decís, yo de repente puedo pasar, pero no me hago ningún problema. No me lo pregunto. Uy, che, debería estar yendo a no sé dónde, debería ser, no sé... No, no, prefiero desaparecer. Creo que tendrías que dar seminarios. Hay mucha gente que circula. Claro. Estaría bueno, sería divertido. Se puede, hay vida. Hagan silencio un poco, van a ver que ha estado buenísimo. Se puede seguir siendo actriz, ser famoso, ser conocido, tener trabajo. A mí me encanta lo que hago. A mí me encanta ser actriz, me encanta actuar, me encanta el trabajo que elegí, mi profesión. Me regusta de verdad. Lo que me da más fiaca es todo lo otro. ¿Se puede hablar de política entre actores o empieza a haber cortocircuitos con tus colegas, con tus amigas? No, sí hablamos. Sí, hay diferentes opiniones, sí hay diferentes posturas. No es real que todos van para el mismo lado y para el mismo camino. Algunos más sí, otros más no. Digamos, me parece que esta cosa de sos de un lado, sos del otro también está muy, es una realidad. Digamos, obviamente hay una grieta enorme si pensás si sos de un lado, sos del otro. Pero en la cotidianeidad yo no lo vivo ni lo sufro. ¿No es que dejaste de ver gente por el tema de la grieta? Digo, gente que uno quiere y sabe que va a chocar o que va a salir el tema político. No, no dejé de ver a nadie por un tema político o por una diferencia de pensamiento. O por incomodidad. O por incomodidad. A mí no me pasó. Sí conozco a gente que le pasó. No, no, no es que me parece que me estás hablando marcianamente, digamos. No, sí, sé que sucede. No, a mí no. Y también está la otra cosa, ¿no? Los amigos del alma que uno sabe que puede chocar y hay temas tabúes y listo, lo pactás. De esto no hablamos. Bueno, yo vengo de una parte de mi familia, la parte de mi padre y su mujer, tenían diferencias políticas abismales. Eran unas batallas campales en mi casa, en la mesa, hasta que un día decidieron, la mesa nos habla más de política y fue para el bien de todos. A mí me da pena que uno no pueda respetar el pensamiento del otro. No me parece que esté bueno. No me parece que sea democrático, no me parece que nos sume, no me parece que está bueno escucharnos y me parece que no hay una verdad absoluta. No hay de una sola manera. Deberíamos cuestionar un poco más a todos nuestros políticos. ¿A todos? A todos. A todos. Porque si no entraría en lo mismo que estamos hablando, como el no sé qué. No, no, a todos, ¿no? O sea, tenemos que estar más atentos, tenemos que estar más despiertos, tenemos que ver qué nos está pasando, qué pasa con nuestra política, con nuestro país. ¿Por qué no se están matando todos entre todos? No está bueno. No sé, por ahí es un poco naif lo que digo, puede ser, pero me parece que no está bueno, que no está bien que solo tengas que pensar de una sola manera. ¿Y te resulta difícil encontrar dirigentes que te representen? Sí, me resulta difícil. Pero sí sigo pensando esto, como a mí me interesa mucho cuestionar a la gente que nos gobierna. Me parece que es importante. No es que estás comprando algo, ¿viste? Que es de una determinada manera. Tiene que ser, tiene que dirigir, tiene que funcionar. Eso, tiene que funcionar. Y cuando no funciona, te guste o no te guste, tenés que levantar la mano y decir, esto no funciona. Lo bueno es difícil. Una mirada crítica, decís. Sí, me parece importante. En todas las áreas, no hablo, ahí ya no es política, ¿no? Como el tema de la agresión, hay que ser más compasivos, ¿no? A todos nos está pasando algo todo el tiempo. Me parece que la compasión es la característica que nos debería empezar a definir un poco más, mejor, ¿no? Como, no sé, no sé. ¿Alguna vez fuiste religiosa? No sé, cuando falleció mi mamá, yo la veía a mi abuela, que era muy religiosa, tener de dónde agarrarse, ¿no? Es un sostén. El sostén que tenía ella, yo no lo tenía. No, yo no, no, no soy religiosa. Me acuerdo mucho de cuando murió tu mamá. Que sí, mucho ya. Muy fuerte. Porque eras joven. Y mi mamá tenía 56 años. Sí, muy joven. Muy joven y éramos muy compañeras. Para mí fue, ya pasaron, no sé, 12 años y nunca lo pude entender ni superar. La verdad. Superar significaría no sufrir. Superar creo que tiene que ver con cuando se lo tenés que recordar con amor. Bueno, sí, ya sé, pero duele. Duele. Uf. Duele como nada. Duele como nada. En ese momento tenía una amiga que tenía su padre que había fallecido y me acuerdo que ella me dijo, cuando se muere, es como si te cortas en un brazo, vas a vivir igual, pero todos los días vas a ver ese brazo. Y yo decía, uh, y sí. Me encantaría poder decir otra cosa, pero es lo que me pasa a mí. Sí, sí, yo la extraño todos los días a mi mamá. Una relación muy pegote, muy intensa. Muy. Yo estaba todo el tiempo con mi mamá. Nos queríamos mucho, nos... Me divertía estar con ella. Era mi gran compañera. Yo recién había sido madre, entonces para mí empezaba una etapa para compartir con ella. Sí. Que bueno, que no fue. Ella me dijo, antes de morirse, me dijo, si me hubiesen dado, si me dieran 10 años más para verla a Charo. Y... Sí, es difícil. Me provocó mucho ternura saber que la enterraste con su collar. Mi mamá era muy, muy canchera y coqueta y tenía como siempre como andaba unas joyas divinas. Sí, tenía un collar particularmente muy de ella porque era medio grandote, como unas argollas. Y cuando la vestí, pensé, entonces... Nada, son como imágenes, ¿no? Porque en realidad es una estupidez, pero... Pero son como imágenes... Es ella. ¿Te encontraste usando algo de tu mamá para tenerla cerca? Siempre. ¿En serio? Este anillo de mi mamá. Esta cadenita chiquitita. No, me la regaló mi mamá. Me quedé con muchas cosas de ella que las uso... Sí, la cartera que tengo puesta de mi mamá. Como me encanta tenerla presente en mí. Sí, con eso no tengo, ¿no? A mi tía, a su hermana, que la amo, le llevé un montón de cosas como pensando lo mismo y ella no las pudo sacar nunca, el placar las tiene como un santuario. Pero a mí me parece al revés. Está bueno que esté un poquito acá. Y tenés una relación con Charo también intensa, con tu hija. Cosa de las madres, las mujeres, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo, yo me considero una muy buena madre porque aprendí de una muy buena madre. Me parece que tuve como una base ahí muy fuerte y que siempre pensé, qué lindo repetir esto con mi hija. Y, de hecho, se lo pude decir a mi mamá. Si yo soy una cuarta parte de lo que vos fuiste conmigo, yo ya estoy feliz. Ella me dijo, lo vas a hacer porque aprendiste de mí. Qué lindo eso. O sea, que la tenés todo el tiempo de referente. Sí. Está embalsamada en mi cuerpo. No, me estoy... Loca. No. Embalsame a mami. No, para... Pensaba en las veces que querés matar a Charo. Lo digamos todo, ¿no? Adolescente, 14 años. Sí. Bueno. Qué difícil la adolescencia. Acaba de empezar la adolescencia. Acaba de empezar. ¿Se pueden devolver los chicos? Ahí está el problema. ¿Qué? Sí. Igual, digamos, me pasa con el paso de sus etapas como hija, que todas me parecen que tienen algo divertido. Que están buenísimas. No soy tan nostálgica como, ay, que cuando era bebé, como que me va copando lo que va pasando, en lo que se va convirtiendo. Es cierto que la adolescencia es más cruel, porque te dejan más de lado. Pero no le interesa estar tanto todo el tiempo conmigo, como a mí me gusta. Y cada vez menos. Eso va a saber. Ahora, vos tenías, justo cuando empezaste a trabajar con Yuya, tenías 13, 14 años, ¿no? La edad de ella ahora. Bueno, va a cumplir 15 ella. Qué impresión. O sea, más chiquita que ella. Era muy chica. Sí. Yo no la dejaría ni loca. No. No la dejás directamente, si ella quisiera. No. No sos como tu mamá. No lo que quieran. Ay, pero que al final que... Sí, al final sí. Mi mamá, creo que no. Para mí, yo tengo la teoría de que no supo decirme que no, porque después lo sufrió. Igual, por suerte me dejó, porque la verdad que yo, el camino que hice, estuvo buenísimo. Saliste bien, saliste bien. Salí bastante bien. Pero... Pero vos no la dejarías a Charo. Bueno, no, ¿sabes qué? No sé si no la dejaría. En realidad, yo soy muy de que tiene que hacer lo que tenga ganas de hacer. Siempre hablo mucho con ella de que tiene que estudiar lo que tenga ganas realmente de estudiar. ¿Y qué pinta? ¿Qué le gusta? No, no, no sabe. No tiene idea. No sabe. ¿Tiene sensibilidad para la música como su papá? Escucha muy buena música, que para mí eso tiene que ver con, digamos, con su papá. Habla mucho de música y ella escucha. La verdad que tiene un oído para escuchar música muy refinado. Eso está buenísimo. ¿Le gusta mucho la moda como la mamá? Le gusta mucho la moda como la mamá. Es una mezcla y es muy personal al mismo tiempo, ¿no? Porque tiene su impronta, digamos, en mi frase más recurrente es, bueno, está bien, pensamos distinto, ¿viste? Odiada yo, porque por momentos veo que sí, que está bueno, que pensamos distinto. Y hay familia ensamblada, o sea, que también fue otro aprendizaje la familia ensamblada, el novio, la hija, etcétera. Sí, qué difícil la familia ensamblada. Qué difícil todo. Es difícil, sí. Sí, sí, viste como, uno tiene como, es idealista y piensa como, qué bueno, son, pero es difícil. Los caminos de las familias ensambladas, o sea, evítenlo. No, no, dirigiste a la población. Viste, no, no, mentira. No, la verdad que está buenísimo, digamos, es parte de la vida. No es mi papá, mamá, no tengo que hacerle caso. No, no tengo por qué decirle. No, es inevitable, digamos, conozco ya pocas personas que no ensamblaron, digamos, o que no estuvieron en pareja con gente con otros hijos, ¿no? Digamos, ensamblar no tiene que ser solamente vivir con el otro, no vivir, digamos, tiene que ver con compartir la vida, ¿no? Es difícil. Y sobre todo vos que venís de una burbuja, para los que no saben, tu mamá, tu hermano. Sí. Muy unidos todos. Es difícil abrirse, ¿no? Sí, yo tuve y tengo, somos poquitos, pero muy pegados. Muy pegados. Sí, yo tuve, yo vengo de familia ensamblada y yo tengo, mi papá se casó con una mujer maravillosa que se llama Cristina y que se casó cuando yo tenía, se juntó con ella cuando yo tenía ocho años, o sea, toda mi vida. Y para mí siempre fue, digamos, yo me enteré que la familia ensamblada era difícil de grande, porque de chica no lo sufrí. Fue increíble. Y yo viví toda mi vida con el marido de mi mamá, que para mí es mi papá. También, ¿no? Me crié con él, es quien me marcó el camino. Y ahora, ¿no te sirvió todo ese aprendizaje con padre y madre? Bueno, es lo que me tocó. No, sí, me sirvió. ¿Te sirve? Sí, 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 yo estoy, en ese sentido estoy recontraagradecida, digamos, para mí Guillermo, mi papá es alguien muy importante en mi vida, es quien me guía, es mi guía. Y pienso que los, digamos, ahora, bueno, no es que el otro no era en serio, pero... Más seriamente. Pero más seriamente está bueno para los chicos que vienen de familias, de padres separados, que también vean que se puede de otra manera, que hay gente que también te quiere, que por más que no sea tu sangre, que las familias se van armando en el camino. Para mí, mis amigas son mi familia también, digamos, recontra son mi familia. Entonces, eso mi hija también lo ve mucho, ¿no? Como cuando yo, culposamente, le hago comentarios como, ay, no tenés hermanos, yo le doy la culpa que me dan. Me dicen, mamá, tengo mis amigas, como vos tenés tus amigas, como... Ella ve que mis amigas son mis hermanos. Pensaba en eso, no tenés a tus viejos, ¿quién te dice, no, mira, Julieta, estás patinando? Ponerle. Mi hermano, es mi hermano, mi hermano somos pegadísimos. Mi hermano vive en Estados Unidos, pero hablamos todos los días de nuestras vidas. ¿Me van a pensar? Está pesada. Un poco sí. No sé, es como mi tribu, ¿no? Mi hermano. Es con quien hablo todos los días de mi vida, con quien me conoce profundamente. Y yo a él. Ahora vengo de estar, o sea, en cuanto siempre, cuando puedo, la agarro a Charo y nos vamos las dos. A ver, nos quedamos un mes con él, o él viene y se queda tres meses acá. Digamos, siempre buscamos el momento para compartir. La felicidad para vos es la tribu. Sí. Re. Sí. Para mí sí. Sí. De pocos, ¿eh? Sí. No me gusta el malón. Pequeña tribu. Pequeña tribu. Sí, para mí sí. Sí, 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 como, ¿viste? Sí, sí, re. Para mí la felicidad es la tribu, absolutamente. Sí. Porque aparte también me pasa esto, volviendo al principio, al principio de la nota. No necesito mucho de otras cosas, ¿entendés? Como yo prefiero siempre estar con mis amigos o con mi familia más cercana, tomando un vino, charlando, que estar vistiéndome, poniéndome el coso para ir a la... No, 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 no me interesa. También me encanta irme de fiesta. No, 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 no es que, también me encanta irme de fiesta. Vamos, me gusta pasarla bien y bailo hasta, soy la última que cierra la pista también. Pero cuando no es una obligación, ¿no? Pero cuando no es una obligación, tal cual. Este hombre que está a tu lado, ¿tiene algo de toda esa tribu que es interesante para destacar? ¿Algo de la característica de toda esa gente que te gusta? Bueno, sí, es profundo, es compañero, es simple, es inteligente. Un montón de cosas. Sí, y un montón de malas también. Como todos. Como todos. No, no, la verdad es que es un gran compañero, un gran compañero, sí. Me convenciste, creo que no hay que dar más entrevistas. ¿Viste? Hay que estar con la tribu y listo, ¿no? ¿No? Haciendo lo que uno tiene ganas, que en tu caso sería jugar al tenis o andar a caballo, ¿qué sería? Más jugar al tenis, caballo se hace mucho, pero tenis me gusta, juego los fines de semana, me divierte. Soy muy vaga con el deporte, pero le pongo garra. Me gusta más estar leyendo que estar yendo a hacer gimnasia, pero lo hago igual. ¿Sí? Lo hago porque me hace bien, pero no me interesa tener el culo en la nuca tampoco. No es de mis intereses primarios. ¿Y qué podemos contestar cuando nos preguntan, ¿cómo llevas el paso del tiempo? Ay, Dios mío. Me lo pregunta porque sabe... No, porque yo pienso, nunca vi una entrevista con un hombre que le pregunten, ¿vos cómo llevas el paso? Jamás. ¿A qué hombre le preguntan cómo llevas el paso del tiempo? Como vos, bebé, lo voy a llevar el paso del tiempo. Como todo, voy a llevar el paso del tiempo, ¿no? O lo llevo bien o me muero. O sea, no hay muchas posibilidades. No, no me importa. No importa. No sé, me parece como... Que no queda otra. Sí, obvio. ¿Qué voy a decir? Me coparía tener siempre 35, porque tampoco 20 no me interesa para nada, pero... 35, poner una edad piola... Una mejor edad. No se puede. Ey, gracias por el tiempo. A vos. Mil gracias. A vos.